Antena 1 presenta Voto 2023 El futuro de Cuenca y el Azuay está en tus manos Voto 2023 Un espacio para conocer a los candidatos La discusión del interés público desde múltiples miradas Pluralismo, diversidad, en búsqueda de la verdad y el entendimiento Son las 7 horas con 34 minutos Como todos los lunes abrimos Voto 2023 Programa en el cual presentamos a consideración De los ciudadanos juancanos, nuestros oyentes, los potenciales votantes A los distintos candidatos, a las principales dignidades Para las elecciones de febrero del 2023 Particularmente para la prefectura del Azuay Y la alcaldía de la ciudad de Cuenca Estamos con uno de los 10 candidatos Para la prefectura, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret Candidato por la revolución ciudadana, listas 5 Le damos la bienvenida, ingeniero Lloret Y antes de escucharle, vamos a poner a consideración del público Una de las encuestas que han circulado En este caso, endosado por una empresa de trayectoria Sin que endosemos de ninguna manera los resultados Es una más de varias encuestas que circulan Pero en todo caso, dentro de ese universo de encuestas Hay muchas que no tienen referencias Y que generan dudas con respecto a los resultados Reiteramos, sin endosarlas necesariamente Más bien como una base para la discusión y el análisis Presentamos estos datos de Clima Ecuador Que nos entregaron hace tres semanas aproximadamente Fueron opinión pública Ecuador, perdón Es la entidad Datos que fueron recogidos entre el 12 y el 15 de noviembre del 2022 Allí aparecía Marcelo Cabrera con 22,7% Juan Cristóbal Lloret con 7,7% Esta fue la respuesta De los cuencanos y azuallos a la pregunta ¿Por cuál de estos candidatos votaría? ¿Qué análisis, qué reflexiones le traen estos datos, ingeniero Lloret? Bueno, muchas gracias, muy buenos días Un cordial saludo para la directa audiencia de Antena 1 Para usted Gustavo, para Rosana Gracias por la invitación Bueno, en realidad hay algunas encuestas que están circulando últimamente Habrá algunas que les favorezca mucho más a algunos candidatos Pero lo cierto y lo que me preocupa al final del día Es que todavía hay entre un 40 a 45% de indecisión O incluso la opción del voto nulo Que es todavía un porcentaje sumamente alto En los datos que vemos Y este es el análisis que hacía Dimitri Oña Responsable, técnico de estas encuestas Él señalaba que los votos nulos y blancos O las respuestas en este sentido Que suman aproximadamente un 24% Más aquellos que no ha decidido Que son un 22,8% Se deben considerar como indecisos Indecisos porque esa sería la interpretación correcta a estas alturas de la campaña Por tanto es correcto Hablamos de un 40 a un 50% de indecisión aún De indecisión aún Que es un porcentaje sumamente alto Es evidente y ante la ciudadanía Que hay personajes que son más conocidos Que han sido figuras locales y nacionales Incluso exalcaldes, ex prefectos Incluso ex ministro del presidente Lazo El que está al inicio de esa encuesta Pero también se podría considerar ese un techo Considerando también su nivel de conocimiento En el caso del ingeniero Cabrera Que está Entiendo sobre el nivel de conocimiento Sobre el 90% Entonces eso se convierte en un techo electoral Que lo determinan los consultores políticos Yo tengo otros datos de clima social En el cual la brecha entre los dos candidatos primeros Y segundo es menor Este es de clima social Que entiendo que está hecho los primeros días de diciembre En el cual le da El 19% Al ingeniero Cabrera Y a nosotros del 10% Es decir, hay una diferencia de 9 puntos Si sus asesores nos facilitan Lo podemos poner en pantalla también A ver si coordinamos esto con Camila Rosana Si, Juan Cristóbal, que tal Muy buenos días Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana Este elevado grado de indecisión Bueno, todavía no empieza la campaña electoral Hemos estado viviendo un mundial de fútbol Que concluyó el día de ayer Sin embargo, este porcentaje tan alto Responde únicamente a este proceso de desconocimiento De que no inicie todavía la campaña Y estas otras atenciones que han convocado el pueblo O también responde de alguna manera A esta enorme falta de confianza y de credibilidad Que actualmente tiene la política Tienen los políticos La desinstitucionalización en el país Ha sido profunda Han circulado encuestas recientemente De los números que tiene el presidente Los números que tiene la asamblea nacional Los números que tiene la justicia Incluso otras instituciones Que en su momento tenían un apoyo O un reconocimiento importante de los ciudadanos Como son los bomberos Las universidades Las universidades La iglesia También se han visto golpeadas Con esta falta de confianza Que expresa y muestra la ciudadanía ¿Cuánto de esto aporta? ¿Y cuánto de esto puede a la final Incidir ya en el momento del voto? Sí, bueno, yo creo que son un cúmulo De algunas acciones Precisamente los que da cuenta De ese nivel de indecisión De ese nivel de En muchos de los casos Puede ser desconocimiento también Sin duda alguna El factor de desinstitucionalización Que hoy vivimos en el Ecuador Le pasa factura a todos los políticos A toda la clase política del país Creo que hubo una confianza depositada En el presidente de la república Que fue el último triunfador De la lida electoral Y yo siento que Esa confianza que fue depositada En el presidente Hoy es evidente que ya no la tiene Porque el nivel de aceptación De la gestión Incluso del presidente Lazo Me parece que son nueve De cada diez que lo rechazan Entonces, claro Es un cúmulo de acciones Es un cúmulo de sentimientos Al menos el que yo he podido encontrar En la calle En las visitas que hemos realizado En el puerta a puerta Y hemos tenido la posibilidad En estas últimas semanas De poder conversar Con diferentes sectores De la provincia de Lazo Hay diferentes gremios Asociaciones Artesanos Emprendedores Inclusive algunos sectores Industriales y demás Entonces, ¿qué es lo que nos dicen Estos sectores? Que lamentablemente Lo que sienten Es un momento muy grave De una grave fractura institucional Pero sobre todo De la ausencia De políticas públicas Y otro de los sentimientos Que encuentro en la población Es un sentimiento de miedo La gente tiene miedo De salir a las calles Por la misma ola delincuencial Que estamos viviendo Pero también los estudiantes Estimada Rosana Sienten miedo De no poder acceder A la universidad Por ejemplo O incluso ya cuando se gradúan En el colegio o la universidad De no conseguir un empleo Los ciudadanos Los adultos mayores Sienten miedo De ir a los hospitales Porque sienten Que no van a recibir Una atención adecuada Hace un momento Salió una compañera Que trabaja con nosotros Nuestra compañera Jenny Salió al registro civil Y el miedo que ella tenía Es que la cita que tiene Para las 8 de la mañana Se convierte en una cita Que termine al mediodía Entonces Creo que es un cúmulo De sentimientos Que yo percibo en la gente Entonces Ante esa incertidumbre Ante ese miedo Lo que nosotros Les planteamos Es la posibilidad A partir del 2023 De cambiarse Miedo por esperanza De miedo por optimismo Miedo por seguridad Y esa es nuestra apuesta Esa es nuestra propuesta Desde la revolución ciudadana Para poder recuperar Todo lo que se ha perdido En términos de retrocesos De graves retrocesos En derechos En salud En educación En conectividad En seguridad Esa es la gran apuesta Que tenemos Al menos de la revolución ciudadana Hablemos de la prefectura De la SUAI ¿Qué es lo que aspira usted A hacer Luego de este periodo Que sin duda Ha sido bastante anormal Yacu Pérez Que se candidatizó Para esta dignidad Finalmente renunció Dejó en manos De la vice perfecta En general Los balances No son de los mejores En cuanto a lo que ha sucedido En este organismo Muy importante Para la provincia Sí Es evidente Estimado Gustavo Hay una serie De acciones O inacciones Por parte De la prefectura De la SUAI Que se ponen en evidencia Al menos De los recorridos Que yo he realizado Las competencias De la prefectura Yo las resumiría En tres o cuatro Grandes ejes La primera Que tiene que ver Con desarrollo económico Y productivo De la provincia El segundo Que tiene que ver Con vialidad El tercero Que tiene que ver Con un eje ambiental Y el cuarto Que tiene que ver Con riego Entonces Es evidente Que no se han logrado Esos grandes objetivos De provincia También yo siento Que de a poco Se ha perdido La voz De la SUAI En el concierto nacional Y ese es uno De los retos Por recuperar Es decir Poner a la SUAI Y a la ciudad de Cuenca En el concierto nacional Y como un eje Importante En el polo Es un polo De desarrollo regional Y yo siento También que en el caso De la prefectura De la SUAI Hay que hacer Un diagnóstico Sobre todo En lo que le corresponde Al tema vial Y el principal diagnóstico Que yo tengo De los datos Que he revisado Es que más o menos Se han invertido Entre 170 190 millones De dólares En vialidad rural En los últimos 20 años Y cuál es el resultado De esos 120 De esos 170 190 millones De dólares Es que sólo El 6% De la vialidad Es en asfalto El resto El 94% Restante Sigue siendo Mantenimientos De lastre Que en la primera Lluvia Prácticamente Se pierden Esos recursos Entonces Esos son los modelos Que nos toca cambiar Y yo ahí Voy a aprovechar La capacidad Que tiene La empresa Pública Asfaltar Que en este momento Esta empresa Más o menos Hace 30 40 kilómetros De asfalto Al año Pero su capacidad De planto Su capacidad De producción Podría ser Entre 170 Y 190 kilómetros Al año El número De metros cúbicos Que puede procesar Por hora Es de 32 Metros cúbicos Por hora Entonces Digamos Hay que utilizar Todas las capacidades De las empresas Públicas De la prefectura Hacerles mucho Más eficientes Y lograr Esos grandes objetivos Objetivos de provincia Es generar Un modelo De conectividad Por lo menos Tener los anillos Viales productivos Que son los que Demanda la ciudadanía Y aparte Nos hace mucho Más deficientes Es que se puedan Priorizar Y cambiar Esa matriz De tierra y lastre Por una matriz De asfalto Entonces No es solo Reciente Lo que hay que hacer La evaluación Sin los últimos 20 años No sé Creo que no me puede Escuchar ahí Sí Juan Cristóbal Uno de los principales Problemas Sin duda alguna Es el de la vialidad En la provincia De el Osoay Además está Como un elemento Una herramienta Fundamental Para el desarrollo De la provincia Porque el desarrollo Productivo La comercialización De productos Incluso la atención En salud El turismo Se ven atravesados De alguna manera Por el tema Por el tema vial Sin embargo Uno de los principales Problemas Que ha enfrentado La prefectura Y no solamente De ahora Es algo que venimos Además escuchando Desde hace muchísimos Años detrás Es el problema Presupuestario Me parece que Para el 2022 La cámara provincial Apro un presupuesto De 60 68 millones De dólares Son Un poco más De 4 mil Alrededor de 5 mil Kilómetros De vías Que le competen En este caso A la provincia Al gobierno provincial De la Osoay ¿Cómo van a ser En materia económica? Realmente Y definitivamente Los recursos Son insuficientes Para las expectativas Y necesidades Que tenemos Como Azuayas Es evidente Estimada Rosana Los datos Que usted nos da Son los datos Precisos Es un presupuesto De 68.3 millones De dólares Para el próximo 2023 Es un presupuesto Prorrogado Yo les he escuchado Algunos candidatos A la prefectura Todo el mundo Hablar de vialidad Pero nadie le dice Cómo lo va a hacer Y quizás Ahí hay que Remitirse a los datos Yo les he dado A conocer Unos datos históricos De lo que ha sido La inversión En la prefectura En los últimos 20 años Un modelo Que no ha servido Solo el 6% De la vialidad rural Increíblemente Es en asfalto El resto El 94% De los cerca De 6.000 kilómetros Que tiene la prefectura Siguen siendo el arte E incluso peor Ni siquiera tienen el arte Algunas vías Vías Sobre todo En la red Terciaria Y caminos vecinales Son efectivamente De tierra Y usted Lo dice Con total Asidero Entonces ¿Cuál es el reto Que tenemos por delante? Y hay que decirle Con transparencia También a la ciudadanía Lo que nos podemos comprometer Y que es lo que suena Demagógico O sea Si algún candidato Viene acá Y le dice Vea Nosotros vamos a Asfaltar Los 6.000 kilómetros De vías Le está engañando A los ciudadanos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lograr la capacidad De planta De la prefectura De la Azuaya A través de la empresa Asfaltar Porque esa es La capacidad instalada La capacidad instalada Para poder evitar O para poder transformar Esa tierra O ese lastre En asfalto Es de 170 Y 190 kilómetros Al año Pero para eso Usted necesita un presupuesto ¿Cuánto se necesita? Más o menos Entre 28 y 30 millones De dólares Al año Para cubrir La capacidad De planta Y resulta Que el presupuesto De la prefectura Más o menos Es 15 millones Es casi la mitad Que se destina Para vialidad Solo el próximo año Vamos a tener Un presupuesto Extraordinario Porque hay una línea De crédito Del Bede Y del Fingat Que son más o menos 15 millones Por eso Tiene un presupuesto De 33.5 millones Para vialidad Es extraordinario Ese presupuesto Del próximo El presidente Iba a visitar Hace una semana El fin de semana Pasado Precisamente Para hacer una entrega De alrededor De 15 millones De dólares A la prefectura Son esas líneas De crédito Que se encuentran Aprobados Pero digamos Eso no es Todos los años Entonces Usted tiene 15 millones Necesita 30 Para tener la capacidad De planta A tope De la empresa Asfaltar Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un modelo Mancomunado En el cual se sumen Los presupuestos Esta es una gran apuesta De la SUAI Por el asfalto Por el doble tratamiento Por un modelo distinto En el ámbito De la vialidad Entonces Ahí vamos a trabajar Digamos Con los 15 gobiernos Municipales Por eso para nosotros Es fundamental También el apoyo Hacia nuestro candidato Roque Ordóñez De la revolución ciudadana Porque es el municipio De Cuenca El municipio más grande Que tenemos En el la SUAI Y podemos mancomunar Esos presupuestos Por eso es importante Trabajar inclusive Con los presupuestos De las juntas parroquiales Yo he planteado Yo he planteado un modelo Que podría funcionar Y adaptarse Es lograr invertir Esos 28 o 30 millones De dólares Al año En asfalto A través del 60% De la prefectura El presupuesto El 35% De los municipios locales Y un 5% De aporte De las juntas parroquiales Pero la diferencia Está En que vamos a priorizar Cerca de mil kilómetros De vías de asfalto Que son vías productivas Lo que usted decía Hace un momento Cómo nos conectamos Con el turismo Cómo nos conectamos Con nuestros productores Agrícolas y pecuarios Cómo nos conectamos Con un modelo De desarrollo local Y ahí nosotros Hemos planteado El otro reto Que es lograr Sostener un sistema De economía social Y solidaria Que se convierte En el más grande Del país Y un referente Inclusive para América Latina Y ahí empata Precisamente Todo ese modelo De desarrollo local Al cual nosotros Le estamos apuntando Porque para eso Necesitamos vialidad O conectividad Yo siempre hablo De conectividad Porque la palabra Es mucho más integral Hablamos de vialidad Hablamos de transporte aéreo Porque se necesita Para la ciudad Y hablamos de la gran autopista Del siglo XXI Que es la conectividad digital Esa es la gran autopista Pero hablar Quedándonos del tema De vialidad Ingeniero Lloret De un 15% Pues eso apuntaría Una solución De mil kilómetros De los seis mil Un 15% De vías En mejores condiciones ¿Van a ser Van a ser Una O va a ser Un plan De vialidad Que cambie De alguna manera Efectiva Ese mapa De la vialidad De la vialidad De un millón De empleos Y una serie De cosas demagógicas Y yo quiero Asentar en la realidad De los presupuestos De lo que puede hacer La prefectura De la Azuay Y yo sí creo Que hay que hacer Un cambio Porque si es que Seguimos haciendo Lo mismo Vamos a tener Los mismos resultados Y no podemos Seguir gastando Los recursos De los azuayos En mantenimientos De lastre Para que el primer Aguacero Ya no tenga lastre ¿Va a mantener Las, me parece Que son tres vías En la provincia Con peaje Y los nuevos Proyectos De asfalto Que usted Consideraría Dentro de ese plan ¿Tendrán el mismo sistema? Bueno Hay cuatro En este momento Cuatro peajes Sí Son cuatro peajes Solidarios Y subsidiados En la mayoría De los casos Es decir No son sostenibles Económicamente Sin embargo Los peajes Deberían mantenerse En la medida En la cual Los ciudadanos Por ese pago Que están haciendo Reciban Una buena Una buena Vía Una buena Conectividad Y lo primero Que hay que hacer Es mejorar Las vías En las cuales Se está sosteniendo Ese peaje Porque De las que hemos podido ver Se encuentran En una situación Aceptable Mucho mejor Por supuesto Que el resto De vías En la provincia Sí Son de las pocas Que se encuentran En una situación Más o menos Aceptable Pero tienen que ser Muy buenas vías Tienen que ser Con señalización Horizontal Vertical Libres de baches Y yo ya me he dado Una vuelta por algunas Tutupales Una de ellas La que conduce También en la zona De Girón Hacia San Fernando Es otra de las vías Que hay que mejorar La otra es la Tarquigullo Y la otra es La que conduce Entre Navón Y Y la zona A la zona De Navón Y hay un punto Se me fue el nombre Pero Son los cuatro peajes Que tiene solidariamente La prefectura De la zona Y que hay que mantenerlos Pero con La posibilidad De que los ciudadanos Por ese servicio Que están pagando Sea un servicio De calidad Pagote Igualaseo Que estuvieron Anteriormente Dentro de este sistema No serán considerados Para este mismo Tipo de planificación Sabiéndose que Las ofertas Con respecto A una vía De cuatro carriles Etcétera Han venido Dándose Desde hace casi Una década Sin que nada Se concrete Si Es lamentable Digamos Es doloroso Está pendiente Del pago De los estudios De esa De esa vía Es una vía De cuatro carriles Y le corresponde Al gobierno nacional Pero yo siento Que no existe Esa voluntad Del gobierno nacional Al menos Con el autro Y con el azuay Se vienen postergando Ese tipo De necesidades Otro de los problemas Que tenemos Es el kilómetro 49 Y ahora ya somos El kilómetro 7 Es la falta Y la ausencia Total De un compromiso Estatal Con el azuay Y ahí hay que tener Una voz firme Estimado Gustavo Estimada Rosana Una voz firme Hay que recuperar La voz del azuay Y del austroecuatoriano Porque esas vías Que le corresponden Al gobierno nacional Nos conectan Con el principal puerto Del país Nos conectan Con Loja Nos conectan Con la Amazonía Nos conectan Con el centro Del país Y lamentablemente Lamentablemente Para el gobierno Nacional Esas vías Han quedado En el olvido Incluyendo A los ministros Azuayos Que tuvimos En este periodo Del presidente Lazo Que no hicieron Absolutamente Nada por el azuay Entonces ¿Qué vamos a tener? Vamos a recuperar Una voz firme Y les digo Frontalmente Si es que En el caso De la vía Por ejemplo A los cantones orientales A Pauta y Gualaceo El gobierno No tiene La capacidad Para poder desarrollar Ese proyecto Denos la concurrencia Denos la concurrencia Con algo de recursos Y nosotros podremos Hacer un modelo De alianza público-privado Un modelo de gestión Que nos permita Generar ese Como uno de los polos De desarrollo Importantes Que tenemos En la provincia Del azuay Yo si tengo La capacidad Como para ponerme Al frente De ese tipo De retos Que nos permiten Generar un nuevo Modelo vial Ahora Juan Cristóbal Tal vez Alguna posibilidad De recuperar Por ejemplo La tasa solidaria O algún No se si impuesto O tasa De esta naturaleza Hay algunos sectores Algunas juntas Parroquiales Que han venido Reclamando Porque han Aseverado Y han advertido Que efectivamente Cuando había la tasa solidaria Podían contar Con un poco más De recursos Ellos han exigido Han pedido Que de alguna manera Se recupere Esta tasa solidaria Hay dentro De la propuesta De ustedes Esta posibilidad Creo que en este momento Los azuayos Y el país En general Estén Predispuestos A poder cubrir Con nuevos impuestos Y con nuevos tributos Yo siento Que Al menos En los recorridos Con los diferentes Sectores comerciales Industriales La economía popular Y solidaria Nuestros agricultores Y campesinos Están golpeados Están pasando Un momento Muy difícil Muy complejo Desde el punto De vista económico Ni siquiera Se han logrado Recuperar De la crisis Derivada De la pandemia Entonces yo No creo Que ese sea Un buen momento Para poder Incorporar Un nuevo impuesto Es por eso Que nuestro plan De trabajo Está desarrollado En función De los presupuestos Propios De la prefectura Y con el objetivo De poder conectar Alrededor de mil kilómetros En los próximos Cuatro años En un eje De cambio De matriz vial De lástria O un cambio De matriz De doble tratamiento En vías O ejes productivos Que nos acercan A las familias Y nos conectan Con las personas Pero no está Considerado Precisamente La generación De un nuevo impuesto Al menos Desde la prefectura Ahora Ahora ¿Cómo cambiar Esta realidad De la SOE Buscando En nuestros archivos Veo un documento Un reporte Que transmitimos Cuando terminaba Paul Granda Su paso Para el Ministerio De Transportes Y Obras Públicas Esto fue El plan Que anunció Paul Granda Vamos a ver Que prácticamente El 99% De ese plan No se cumplió Él había ofrecido La continuación De las obras En ejecución En los últimos Diez años La vía rápida Cuenca Soguez Biblián Lentac San Francisco Gualaceo Limón Cixi Gualaquiza Y Minas Tablón Pucará Señalaba Que esto Se va a concluir El mantenimiento Vial Con tratamiento Especial De la cuenca Molleturo El Empalme Cumbe La Jarata Oña La repotenciación De la vía rápida Cuenca Soguez Biblián Mediante la construcción De 7 distribuidores Con una inversión Estimada De 47 millones El ingreso Por la Panamericana Sur Construcción De un nuevo acceso De 4 carriles Parterre central En un tramo De 16 kilómetros La vía El descanso Agarcucho Paute O al aseo Con una ampliación A 4 carriles Y construcción De un túnel En el Tawal Se habla Con amplitud Cuando se ingresa En el ministerio Y se sale Con los resultados Que vemos De esto Más del 90% No se ha cumplido Y es lamentable Y doloroso Tanto el gobierno De Moreno Como el presidente Lazo No han cumplido Con el asuay Valría revisar Los compromisos Y eso es lamentable Digamos Es muy lamentable Que políticos Hayan empeñado Un corte En la línea De tiempo Es igual En el momento Que sea Exactamente Creo que quizá La única excepción Es la autopista Cuenca Sobre Es que algún Mantenimiento Real Si tú Habría que ver Cuál fue el compromiso Del último ministro Azuayo Los dos ministros Azuayos Los últimos ministros Azuayos No han cumplido Con el asuay Estimado Gustavo Lamentable y doloroso Lamentable y doloroso Para el asuay Que teniendo Ministros Cuencanos Tanto El doctor Granda Como el ingeniero Cabrera No han cumplido Con el asuay Y hay que decirlo Frontalmente Pero no se cumplen Con cosas tan elementales Como lo que usted señala Pagar por unos estudios Que se supone Son un cuello De botella Para que continúe Ese proyecto De la vía Cuatro carriles Agualaseo Y eso es fundamental Porque esos estudios Ya se encuentran elaborados Y resulta que no les han pagado A los consultores Y se viene arrastrando esa deuda Desde hace algunos años atrás Y no son capaces De poder pagar esos estudios Fíjese En la última gestión Del último ministro De transportes Y obras públicas Azuayo Salió en el mes de junio El ingeniero Cabrera Pero resulta que Su nivel de ejecución Presupuestaria No llegó ni siquiera Al 30% Entonces Es evidente Que no es un tema De recursos Es evidente Que es un tema De capacidad Para poder ejecutar La capacidad De compromiso Con el asuay ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar esta situación? Pues sin dinero Simplemente no se hace obra Sí En el último caso Yo le digo Que no era solo Un tema de dinero Era un tema de gestión Si usted tiene un presupuesto No me acuerdo Era de los presupuestos Más bajos Pero el presupuesto Es lo que aguanta el papel El dinero no está Bueno Pero el nivel De ejecución presupuestaria Demuestra la capacidad Que tiene un administrador Para ejecutar Ese presupuesto Entonces Si es que usted ve Que a mitad del año No llega ni siquiera Al 50% De ejecución presupuestaria Quiere decir Que no es un buen administrador Entonces No solo es un tema De recursos económicos Ahí hay que demandarle Al gobierno nacional Y ahí Si van a tener Una voz firme Al menos De este De este candidato Que ojalá Se pueda convertir En el prefecto Para exigir Al gobierno nacional Que cumpla con el Azuay Y no solo va a ser Una voz local Estimado Gustavo Porque ahí hay que apelar A la posibilidad De poder mancomunarnos Con las otras provincias Del país Y si el gobierno nacional No está dispuesto No está dispuesto A poder garantizar Esa capacidad Para poder ejecutar Esas vías Bueno Denos la competencia A los gobiernos locales Con los recursos Que se necesitan Para poder generar Un modelo propio Compartamos con nuestros oyentes La otra encuesta Que usted hacía alusión La tenemos ya en pantalla Perfecto Clima social Para la prefectura Usted nos está Aprovisionando De esta encuesta Le dejamos a usted La explicación Clima social Entendemos Es la encuestadora Del señor Pérez Está en pantalla ya A ver si ponemos Los datos Para la prefectura De la Azuay Gracias Gustavo Yo revisé esta encuesta No es que sea Nuestro encuestador Lo vi también En las redes sociales No hemos tenido Les soy sinceros Recursos Para poder Hacer una encuesta propia Usted no puede garantizar El origen Porque en las redes sociales Se puede poner Realmente cualquier cosa Si pero entiendo Que estaba publicado Por el propio encuestador Entonces es una fuente Confiable Digamos La información Ahí da cuenta De Un candidato a la prefectura El ingeniero Cabrera El 22% Nosotros le seguimos La revolución ciudadana Con el 10.4 Más abajo Está Dor Ordoñez Dor Ordoñez Con el 6.3 Sebastián Sebastián Ceballos Con el 3.6 Diego Monsalve 3.1 Ruth Caldas 3 Magali Quesada 2.5 Digamos que hay un paralelismo Con la otra encuesta Que habíamos Presentado anteriormente Usted Aparecía Me parece Con 7 a 8% Y Marcelo Cabrera Con un similar valor Del 22% Sí Bueno acá estamos Al final se va a terminar Usted está con 10.4 Al final se va a terminar Definiendo Estimado Gustavo Yo creo que entre La opción del Oficialismo Es decir Del candidato Del presidente Lazo Que es el ingeniero Cabrera Y la revolución ciudadana Y nuestra apuesta O nuestra propuesta Por un modelo distinto ¿Cree que esas diferencias Se van a ir acortando Durante la campaña electoral Y en eso habría que considerar También si Marcelo Cabrera Va a continuar creciendo O se mantendrá allí? ¿Cuál es su análisis? Bueno ahí yo les decía Hace un momento Que dado el nivel De conocimiento Que tiene el primer candidato Es de los Digamos Ha sido Autoridad local Y ha estado En diferentes espacios Ha sido ministro Del presidente Lazo Su nivel de conocimiento Es de 9 De cada 10 Ecuatorianos Me parece Azuayos Perdón Y en nuestro caso Todavía nuestro nivel De conocimiento Es posiblemente La mitad Entonces Cuando uno parte Con un nivel De conocimiento Tan alto Y solo tiene Esa opción electoral O esa opción de voto Ya no puede crecer Ese se convierte En un techo Es decir Si es que Usted le da 10 nombres A un ciudadano Y uno de ellos Es muy conocido Y ya no optó Por esa como una decisión No lo va a hacer Más adelante Entonces Eso nos da la posibilidad A nosotros De poder crecer En las próximas 5 semanas 6 semanas Y la posibilidad De poder optar Por la prefectura De Lazo Usted hablaba De la importancia También De que Roque Ordóñez El candidato De la revolución Ciudadana Para la alcaldía Pueda ganar Revisemos Los datos De esta misma Encuestadora Para la alcaldía De Cuenca Si Gustavo Efectivamente Revisar esta información Veo que hay un empate Entre el ingeniero Carrasco Y el actual Alcalde Palacios Y le sigue La opción De la revolución Ciudadana Ambos están empatados En alrededor del 14 15% Y en el caso De la revolución Ciudadana Tiene el 6.9 Casi el 7% De los votos Nuevamente Ahí va a ser Una Le digo con sinceridad Rosana y Gustavo En el caso De la prefectura Y en el caso De la alcaldía De Cuenca Nuevamente La opción Es entre El oficialismo El candidato Del presidente Lazo Y el candidato De la revolución Ciudadana Tanto para la alcaldía Como la prefectura Esas son las dos Opciones electorales Que hay Ahora Juan Cristóbal Yo quisiera avanzar En otro tema Que también es De profundo Interés Y preocupación Sobre todo Para los azuayas Para las azuayas Y los azuayos Como es el tema Ambiental Sobre todo El tema Minero Sería importante Conocer cuál es Su posición Inicialmente Sobre estos dos Proyectos Tanto Quimsacocha Como Río Blanco Considerando Que ustedes Acompañaron Por ejemplo El vicepresidente Alex Vicepresidente De la República Jorge Glasa A inaugurar La explotación A mediana escala En Río Blanco Y también Fueron parte Esencial Del inicio De las actividades En Río Blanco En Quimsacocha Nos gustaría conocer Cuál es su posición Ahora Luego de todo Este tiempo Y este camino Recorrido Hay una consulta Popular En el que Mayoritariamente Los azuayos Las azuayas Nos pronunciamos Más del 80% Diciéndole un no A la minería Pero bueno No son estos Los dos únicos casos Pero quizás Los más grandes Y los que más Preocupan Porque la situación De la minería Está en varios sectores De la provincia De la azuay Y que realmente Está generando Problemas Muy muy complejos Tenemos jima Tenemos molleturo Tenemos El cantón Camilo Ponce Enríquez Donde la situación También es muy Muy preocupante Gracias Rosana Es un tema Muy complejo Y es evidente Que hay que Tener una posición Firme Con respecto A ese tema Y mi posición Va en el sentido De poder Proteger Las fuentes Hídricas De nuestro Cantón De la provincia De la azuay Así Yo lo voté También en esa consulta Voté a favor Precisamente De proteger Nuestros recursos Hídricos Fue público Mi voto También Entonces Nosotros No estamos Dispuestos A poder Sacrificar Digamos El patrimonio Hídrico Si es que Se pone en riesgo A través De un proyecto Minero Pero también Hay que Reconocer En otros casos Por ejemplo En el cantón Camilo Ponce Enríquez Que tiene una Vocación Minera Pero pese a que Tiene una vocación Minera Y subsiste De la minería Hay zonas En las cuales Tampoco se puede Hacer minería Y esa ha sido Mi lucha En los últimos años Pero además La situación Es dramática En Ponce Enríquez En materia De contaminación Y violencia Totalmente Rosana Y hayan tenido Una posición firme Al menos De esta persona Para defender Precisamente El recurso Hídrico En el caso Del río Gala En el caso Del río Guanache ¿Cómo puede ser Posible Que en menos De 400 metros En pleno centro Urbano Del cantón Camilo Ponce Enríquez Al día de hoy Se sigue haciendo Minería ilegal Pese a que Lo denunciado Les revertieron Las concesiones A los concesionarios Mineros Fallecieron Hace dos semanas Atrás Un grupo De personas Con aluvión En medio Del río A 400 metros Del centro Cantonal Del río Guanache Y a vista y paciencia De las autoridades Locales Y a vista y paciencia De las autoridades Nacionales Con una serie De denuncias Que he presentado Al ministro Del ambiente A la agencia De regulación Y control Al ministerio De minas Entonces Digamos Ese tipo De circunstancias No se puede Permitir Lo mismo Y ha sido Una lucha También El otro día Me reunía Con la gente De los directivos De la comuna San Sebastián Por ejemplo Que es la zona Alta del río Santa Bárbara Junto a las fuentes De agua Haciendo minería Y minería Ilegal Entonces eso No se puede Permitir Y lo mismo En otras áreas En las cuales Se pueda poner El patrimonio Hídrico De la provincia Pero yo quiero Ir un poquito Más allá Porque no solo Es el agua Estimada Rosana Yo creo Que uno De los retos De la nueva Prefectura A partir del 2023 Es garantizar Dos elementos Que son Fundamentales Digamos Uno Por un lado Está la alimentación La soberanía Alimentaria Y ahí Hay que garantizar Un trabajo Mancomunado A través del sistema De economía Social y solidaria Y poder tener Pequeñas Un modelo Articulado Un modelo En el cual Estén cooperativas De producción Agrícola Local Que nos permita Garantizar Un acceso Directo De un alimento De calidad A las ciudades Poder organizar Esos grupos De productores Poder tener Un sistema De economía Local Y por otro lado Lo que me preocupa Es cómo vamos A garantizar Los servicios Ambientales Para los próximos Hasta el 2050 Es decir El reto De nuestra Prefectura Es garantizar El servicio Ambiental Los servicios Ambientales Que es agua Es calidad Del aire Y es mejora De los suelos Y ahí tenemos Un reto Que para mí Es un reto Fundamental Nosotros vamos A sembrar Un millón De árboles En los próximos Cuatro años Especies nativas Que nos permitan Sobre todo En las zonas De recarga Hídrica Garantizar Ese recurso Agua Que nos permitan Mejorar La calidad Del aire Tener Siembras De árboles Junto a las Quebradas Y riberas De ríos Tener la posibilidad De poder Tener especies Nativas Que nos ayuden A fijar El nitrógeno En los suelos Para poder garantizar De mejor manera La calidad De los suelos Entonces Estamos garantizando Los servicios Ambientales Para las presentes Y futuras generaciones Que no solo es agua Es agua Aire Y calidad De los suelos Ha cambiado La visión De la revolución Ciudadana Sobre el medio ambiente Ingeniero Lloré Recordemos Aquella inauguración Inauguraciones Que se dieron En Río Blanco Y en Quimsacocha En el marco Del gobierno De Rafael Correa Recuerdo La de Río Blanco Lo de Quimsacocha Es un proceso Que lleva Desde el año 1996 Si mal no recuerdo En el cual Se dieron En el cual se dieron Esas concesiones No fue en el gobierno De la revolución Ciudadana Rafael Correa Incluso llegó A condicionar De alguna manera El dinero Para el tranvía A que Quimsacocha Se realice Bueno Tanto es así Que no se ha condicionado Que el tranvía El recurso Sigue siendo el mismo Nosotros no vamos A poner en riesgo El recurso hídrico Si es que En algún momento A través de un proyecto Minero Se podría contaminar El agua de cuenca ¿Qué opina usted Sobre la pregunta Quinta Del referéndum Está de acuerdo Con que se incorpore Un sistema De protección hídrica Al sistema nacional De áreas protegidas? Yo le acababa De dar Un resumen De lo que ha sido El proceso minero En el cantón Ponce Enríquez Se acuerda De una pregunta Que nos hizo Moreno En la consulta Que quedó Absolutamente en nada Se acuerda Perfecto Entonces Me da la razón Gustavo Porque yo le digo Con sinceridad Ese tipo de Cuestionamientos O la consulta popular Es un Nuevamente Otro engaño Del gobierno Del engaño Pues Porque Lo mismo Nos hizo Moreno Diciéndonos O haciéndonos creer Que no se iba a permitir Minería En los centros urbanos Nos dijo Bueno pues vayan El día de hoy Y vayan a Camilo Ponce Enríquez Y a 400 metros Gustavo Yo he estado ahí A 400 metros Del centro urbano Del cantón Camilo Ponce Enríquez Siguen haciendo minería A vista y paciencia En plena luz del día Al principio Habían 5 máquinas Ahora debe haber como 15 A plena luz del día Y no pasa nada Entonces Esa es la muestra Más clara De que este se convierte En un nuevo engaño Para el pueblo ecuatoriano Hay amenazas Bueno se dice Primero de la pregunta Quinta Honestamente no lo hemos Revisado Rosana me parece Está un poco más Al tanto Pero hay denuncias A añadir también Como parte de estas amenazas Acaban de reunirse Altos niveles Del gobierno Y han decidido Conformar O generar más bien Un plan estratégico Para dar apoyo A las empresas mineras Así Directamente Lo conforman Esta agrupación Estratégica También el ministerio De energía Y minas Está también allí La secretaría De alianzas Público privadas Y piden el apoyo De las fuerzas Fuerzas armadas Esto es reciente De fines De la semana anterior Entonces hay amenazas Muy serias Sobre el tema Rosana por favor Quizás lo que preocupa En cuanto a estas preguntas Relacionadas Al tema Ambiental En la consulta Popular Es que hasta que se reforme El código orgánico Del ambiente El ministerio El mate Podrá dictar Acuerdos ministeriales De manera totalmente Libre En materia ambiental Con lo que se podría Aprovechar Muy fácilmente A través de un solo decreto El poder Incidir E intervenir En estas zonas A través Por ejemplo Que es lo que nos está Preocupando ahora La actividad Y la extracción minera Justamente Se deja abierta En la consulta En todas las preguntas De la consulta Yo no creo que Las preguntas De la consulta Resuelven los problemas Estructurales Del país Porque no es cuestión De reformas Al marco Constitucional O reformas Al marco jurídico Lo que se necesita Son políticas Públicas Y para tener Políticas públicas Se necesita Institucionalidad ¿Cómo pudimos Haber retrocedido Tanto En estos últimos Cinco años En materia ambiental Y le pongo El mismo caso De las mineras Había una agencia De regulación Y control minero La desaparecieron Y la dejaron En soletas No tienen capacidad Para hacer Ningún control Ni de las zonas Que están concesionadas Ni de los proyectos Mineros Desde los más grandes No se diga Hasta los más pequeños Entonces Desarticularon La capacidad Del estado ¿Cómo puede ser posible Que hayan eliminado La Secretaría Nacional Del agua La cenagua Que tenía Era un ente público Que tenía una visión De desarrollo Y de preservación De los recursos Hídricos Para el nuevo siglo Entonces Hay graves retrocesos En los últimos años Que no se corrigen Con una pregunta En la consulta Por eso Usted va a encontrar La postura Seguramente De los candidatos Oficialistas Que están de candidatos También en lo local Defendiendo la consulta Defendiendo la consulta Como si ese Fuera Fuera la panacea Para poder corregir Los problemas Los graves problemas Que tenemos En el ámbito Medioambiental Como si ese Fuera la panacea Para poder corregir La grave problemática Que tenemos En el ámbito De la seguridad Ciudadana Y no se corrige Con una consulta No se corrige Con reformas Al marco normativo Se corrige Con institucionalidad Una institucionalidad fuerte Con políticas públicas Y sobre todo ¿Sabe con qué Rosana? Con recursos económicos Para poder garantizar Las capacidades del Estado Y eso es lo que no existe Ni está planteado Dentro de la consulta Por eso nuestra posición Es clara No vamos a apoyar Una consulta Que venga Del gobierno Del engaño Así de frontal Este es el gobierno Del engaño Rosana El tiempo se ha agotado Ingeniero Le dejamos con un mensaje Final a los votantes Que tienen Menos de Un mes y medio Para decidir Si yo quisiera Y tal vez Juan Cristóbal Hemos podido conversar Prácticamente ya Con todos Y todas las candidatas Y las propuestas Son muy muy similares En cuanto a Las preocupaciones Y el diagnóstico Que tenemos Respecto De la provincia Nos gustaría conocer ¿Qué es lo que le hace A usted distinto Del resto de candidatos Y candidatas? Le digo Rosana Con sinceridad Claro Todos partimos Del diagnóstico Todos le plantean La propuesta Pero Nosotros sabemos Cómo hacerlo Eso es lo que marca La diferencia Nadie le ha dicho Cómo lo van a hacer Yo sí le estoy planteando Cómo lo vamos a hacer Con qué presupuestos Con qué recursos En cuánto tiempo Esa es la diferencia Y eso nos da La experiencia De haber pasado Y trajinado Durante algunos años En el sector Público Y digamos También nuestra Formación También está En el ámbito De esas áreas Entonces Eso marca la diferencia Y serán los ciudadanos Al final del día Quienes tomen una decisión Yo simplemente Quiero agradecerles A ustedes Gracias Gracias Gustavo Gracias Rosana Ha sido una Una muy buena entrevista Me ha permitido Abortar algunos Tópicos interesantes Sobre todo Para los ciudadanos Y al final Un mensaje de esperanza Creo que Hay una posibilidad De oro Es una posibilidad Importante Que tenemos A partir del 2023 De poder recuperar Parte de lo que Se ha perdido Ya quisiéramos Tener todas las capacidades Y todas las competencias Para poder recuperar Temas que le competen Al gobierno central Pero Al menos desde lo local Vamos a recuperar Una voz firme De los azuayos Que nos permita Poner a la azuay Y a cuenca En el concierto nacional Y por supuesto Generar un modelo De desarrollo Distinto Desde lo local Que nos permita Garantizar la soberanía Alimentaria Que nos permita Garantizar los servicios Ambientales Que nos permita Conectar a productores Con consumidores En un esquema De precios Justos Justos para todos Y garantizar Un estado de bienestar Al menos en lo local Gracias por su presencia Ingeniero Lloré Así culminamos Esta edición Del día de hoy De voto 2023 Con la presencia Del ingeniero Juan Cristóbal Lloré Candidato a la prefectura De la SUAE Por la revolución ciudadana Lista 5 Son las 8 horas Con 18 minutos